Me está esperando María Tengo que llegar con ella Aquí les dejo mi copa Y el resto de la botella Voy a mirarme en sus ojos Ya está pagada la cuenta Y si se despierta mi amigo Señor cantinero Dile que regreso después de las doce Dile que me espera la joven que adoro Que tiene una cita conmigo esta noche Me siento un poco borracho Pero no me voy de lado Si está dormida la ingrata La despertarán mis pasos Y si no vuelvo a la una Es que cae entre sus brazos Y si se despierta mi amigo Señor cantinero Dile que regreso después de las doce Dile que me espera la joven que adoro Que tiene una cita conmigo esta noche Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, chabela Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo Ay, chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana Te echo un grito Eita Chabela Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá Y me dicen Ay, chabela Ay, chabela, chabela, chabela Es el nombre que yo llevo Es el nombre que yo llevo Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay, chabela Ay, chabela Ay, chabela Es el mi chabelita Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo me digo Ay, ay, chabela Después te veo vacilando Y con otros coqueteando Y me digo Voy, voy Muy Cleopatra No creñuda Chabela Más si al fin me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Pero qué bárbara, mujer Cómo te has puesto Ay, chabela Más tu amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós, chabela Ay, chabela Ay, chabela Chabela, chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay, chabela Oh, 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 oh No soñaba ni el día Ni cómo habría de acabar Don Luis Macarena Don Luis Macarena El cojo Villano de Chiconcuac Deshonra de aquel poblado Y gallero profesional Hagan apuestar Hagan apuestas, señores Que un hombre va a desafiar Al partido Macarena Al partido Macarena Y a Luis Muy en especial Que no respeta Ni gallos Ni lo que haya que apostar Tu vida contra mi vida Y no te me vas a arracar Contesta Así Macarena Y no te me vas a arracar Tu vida contra mi vida Y peleala Ay, chabela Cierren las puertas, señores Yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios Al que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas Y mi prieto el águila real Y enmudeció el palenque Cuando un girazo en el redonde Volando a rastel suelo Sin darle tiempo a don Luis Solta Se le estrelló en el pecho Se le estrelló en la cara Y de fieras cuchilladas La vida le arrebató Y enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Cierren las puertas, señores Cierren las puertas Yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios A ese, a ese que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas Tu giro patas chorreadas Contra mi consentido El más consentido Mi prieto, el águila real Y enmudeció el palenque Cuando un girazo en el redonde Volando a rastel suelo Sin darle tiempo a don Luis Solta Se le estrelló en el pecho Se le estrelló en la cara Y de fieras cuchilladas La vida le arrebató Y enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar ¡Ay, ay, ay! ¡Y aquí está el aventurero! Muchacho simpático, dicharachero Enamorado, pero muy sincero Eso sí ¡Ajá, ay! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pesar de todo Me gustan las altas y la chaparritas Las placas y gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito Corazón El mundo me importa Poco, llevo de mi lo que quiero Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero Yo juego baraja y sé parrandear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo Puritito también el champán Lo mismo les bailo que un tango que un vals También un jarabe que algún chachachán Yo soy el aventurero Y a los suegros les respondo Que si traen a sus hijitas Las cuiden Y señores, o no respondo ¡Sí, señores! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las placas, las gordas y las chiquititas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suegras que no sean celosas Me encantan las chatas por corres balosas Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero revacilador Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero Y hasta luego, mis cuates ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, la, 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 Nació bajo de una higuera su madre Otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de pasarrienda daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto, dos alvo y con un lucero Muy fachoso y micotero y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo de una higuera y en el potrero quedó Que lastima que muriera mi compañero mejor Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir Me voy hasta aquel potrero Mis recuerdos a vivir Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Y no te puedo olvidar Dime que cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aun te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla Te acuerdes de mi Como me acuerdo De ti Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque te quiero Espero que tú Escuches esta canción 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 Donde quiera que te encuentres Desespero que tú Desespero que tú Al escucharla Te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Lo conocí de potrillo Calopando en la pradera Calopando en la pradera Lo conocí de potrillo Calopando en la pradera Y yo le puse el cordillo Tordillo Porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo Nada más Nada más Para las trincheras Cuando ya vi que era hora Le compré Su buena silla Cuando ya vi que era hora Le compré Su buena silla Mi 30-30 Canana y pistola Y mi Tordillo Decía, decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos Con Pancho Villa Mi Tordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Mi Tordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos 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 Por Obregón En Celaya En Celaya Nomás lanzó un relinchido Y nos fuimos Para Chihuahua Para Chihuahua Me demostró ser amigo Cerca de Torreón Coahuila Me demostró ser amigo Me demostró ser amigo Cerca de Torreón Coahuila No obstante estar mal herido El Tordillo Me llevo a la serranía enseguida Sacándome del peligro Sacándome del peligro Pero dando por mi la vida El tiempo ha transcurrido Del Tordillo Del Tordillo Nada queda El Tiempo ha transcurrido Del Tordillo Nada queda A su nobleza suspiro Y suspiro Al recordar lo que fuera Y quién era Ya parece que lo viro Galopando por la pradera Música Sueño de amor Que se esfumó Con tu desedén Vana ilusión Triste dolor Mi sueño fue No creas mujer Que voy a llorar Lo que perdí Mi vida es cantar Yo no sé llorar Lo siento por ti Lo siento por ti Porque tendrás el horrible pesar De haberme roto el corazón En mil pedazos Amargando sin piedad Mi vida Lo siento por ti Porque jamás Te podrás olvidar Que me traicionaste Te olvidaste de mí Y si el mundo Y si el mundo Te castiga Mujer Yo lo siento por ti Que me traicionaste Que me traicionaste Y te olvidaste de mí Y si el mundo Y si el mundo Te castiga Mujer Lo siento por ti Y si el mundo Te castiga Mujer Yo lo siento por ti Mujer 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 Duras laderas Y caminos reales Cantando canciones 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 De amores Sobre mi caballo Me dicen el rayo Mi nombre Mi nombre De Piles Mauricio Rosales Aquí está mi mano Que brindo con gusto A los hombres Cabales Me juego la vida Para hacer justicia Así vivo siempre Por pueblos y valles Sin paz ni reposo Pues nunca permito Que al pobre Lo humille El más poderoso Y ese es Mauricio Rosales Si señor El rayo Cruzando veredas Llanuras Llanuras Laderas Y caminos reales Cantando canciones 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 De amores Sobre mi caballo Me dicen el rayo Mi nombre De Piles Mauricio Rosales Aquí está mi mano Que brindo con gusto A los hombres Cabales Respeten las leyes Y vivan Y vivan tranquilos Adiós no les digo Y no me despido Porque voy y vuelvo Ya se aleja el rayo Mauricio Rosales Amigo del pueblo no me despido Ay, 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 ay estoy adolorido, adolorido y adolorido Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Que me ha jugado una cruel traición Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido Mi chiquitita, mi chiquitita, mi consentida Tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Por un ingrata, por un ingrata Por un ingrata, que me ha jugado una cruel traición Ay, 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 ay una cruel traición y yo a ti la vida te daré pensando en tus caricias pensando moriré y yo a ti la vida te daré pensando en tus caricias pensando moriré adolorido, adolorido, adolorido del corazón por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición si no te quisiera no andaría siempre de ti platicando si no te quisiera no estaría de noche y de día en ti pensando ay amor, ay amor, como puede ser que te adore yo tanto ay amor, ay amor, como pido a Dios que no te ame ya tanto si no te quisiera no estaría por siempre mi alma penando si no te quisiera no me pasaría las horas soñando ay amor, ay amor, como puede ser que te adore yo tanto ay amor, ay amor, como pido a Dios que no te ame ya tanto si no te quisiera no despertaría tan triste si no te quisiera no estaría llorando si no te quisiera yo no pensaría dedicarte mi canto ay amor, ay amor, como puede ser que te adore yo tanto ay amor, ay amor, como pido a Dios que no te ame ya tanto por la forma en que te ame ya tanto por la forma en que te andas portando sé que no andas a gusto conmigo yo deseo que me digas de plano que papel desempeño contigo si canteas que te estoy estorbando yo me largo y no hay nada perdido no eres tú mi primer desengaño conocí a otras que así me la hicieron pero ya siento menos el daño se le vuelve a uno el alma de fierro nada más unos días las extraño y después ni del nombre me acuerdo yo contigo soñaba otras cosas y estaba seguro que tú eras mi estrella pero vales igual que las otras las tiene cortadas la misma tijera yo te olvido sin llanto y sin copas y jamás voy a andarte buscando ya he bebido y llorado por otras pero a todo me fui acostumbrando este mundo está lleno de rosas si te pierdo hasta salgo ganando yo contigo soñaba otras cosas y estaba seguro que tú eras mi estrella pero vales igual que las otras las tiene cortadas la misma tijera 잖아 lo que decidió no es necesaria lo queosta esa tijera lo que traditionally sanguía yAndak Si agarraste el camino del mal, es muy tu vida De lo que hagas o dejes de hacer, ya no me importa Si en lugar que te hicieran feliz, te traen herida Yo no soy quien te puede salvar de tu derrota Pero ya que volvemos a vernos, te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino Platicar de las cosas de ayer, no tiene caso Recordar nuestro viejo querer, es como herirnos Yo no soy quien te puede juzgar, por tus fracasos Hoy tan solo te puedo servir, como un amigo Pero ya que volvemos a vernos, te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino Un domingo estando errando, se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada, te traspasé el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre, que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado El caballo colorado, hace un año que nació Ay, se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ay, se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo, revuelto con el ganado Ya con esta me despido, con la estrella del oriente Esto le puede pasar al hijo de... Es obediente Chiquitititita, chiquitititita Se cayó el puente Se cayó, se cayó Ay, 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 que dolor Cuando yo supe quererte te abrazaba Yo en el puente nos quisimos de un calor Y en las tardes tan serenas por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejate es mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Ay, papacita, cómo es duro, cómo es duro Tamaño reatazo me di desde arriba No vi que estaba roto el puente Ay, mamá, mamá El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejate es mi corazón Hecho pedazos con tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Ya viene amaneciendo Cuando la luz ya nos alumbra Para devisar Para devisar Para devisar ¿A dónde está mi amada? Para devisar ¿A dónde está mi amada? Levántate No seas ingrata Levántate Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome Desvelándome por tu amor Compadre Compadre Vámonos ya compadre Ya se acabó la botella Y no sale la mujer Vámonos 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 ya compadre Yo quiero encontrar Yo quiero encontrar A la que quiero tanto A la que quiero tanto Compréndeme Compréndeme No seas malita Compréndeme Compréndeme Si estás solita Si estás solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojaron, mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche Estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Ay, 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 ay Corrido de Lucio Vázquez Su nombre, mi señora Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas, Lucio, a ese baile Cuídate de una traición Montaron Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra Mojada Donde se hallaba La joven Que Lucio tanto adoraba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lucio Vázquez Un hombre Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y otro le quedaba un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Ay, 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 ay Lucio Vázquez Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita Cortada al amanecer Ay, 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 ay Llegó el que estaba ausente, mamacita ¡Ah! Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres En mulas van las mujeres Y en burro ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que estaba ausente Y este no consiente nada Me caso el sábado Perdóname Ya escucho las campanas De tu boda repicar Irás del brazo Irás del brazo de él No hay nada que agregar Qué importa mi sufrir Si te has vendido ya Lujosas vestimentas En tu boda se verán Ahí vas a pasar Y no me notarás Y no me notarás Vestido de pobreza Llorando en el portal Por tres monedas Por tres monedas Por tres monedas Me cambiaste Por tres monedas Amor de pobre Amor de pobre Que poco vale No hay quien lo quiera Por tres monedas Por tres monedas Por tres monedas Me cambiaste Por tres monedas Por tres monedas Amor de pobre Amor de pobre Que poco vale No hay quien lo quiera Ya escucho las campanas De tu boda repicar A él le mentirás A Dios no engañarás Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Ya escucho las campanas De tu boda repicar A él le mentirás A Dios no engañarás Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Mi sangre llevará Porque el hijo que viene Porque el hijo que viene Mi sangre llevará Mi sangre llevará Sobre la tumba del que fuera tu cariño Voy a dejar dos flores negras como tu alma Voy a guardarte un minuto de silencio Y al terminar voy a reír a carcajadas Sobre tu cruz voy a poner una corona Que formaré con los recuerdos que dejaste Para que sientas el dolor de la ponzoña Con que una vez mi vida entera envenenaste Rezaré para que sufras la agonía De andar vagando noche y día Sin encontrar la paz de tu alma Ahogaré la propia voz de mi conciencia Y sufriré una penitencia Para que nunca tengas calma Porque tú, que mi cariño maldesiste Y mi sonrisa convertiste en una hueca de dolor Llevarás el maleficio tan intenso De este minuto de silencio Que ha de seguirte hasta el final Porque tú, que mi cariño maldesiste Y mi sonrisa convertiste en una hueca de dolor Llevarás el maleficio tan intenso De este minuto de silencio Que ha de seguirte hasta el final Quanta amor Ya me ha levantado Amor La fr Percy Te shall Qué me ha levantado Cach Ed Cállate, no necesito recibir tus condolencias, no tiene caso disfrazar las apariencias, si no me quieres, te vas y ya. Cállate, con tus disculpas solo aumentas la agonía, de un corazón que ciegamente te quería, y que hoy se muere por tu traición. Cállate, si ya te vas, al menos vete dignamente, ya no me finjas una pena que no sientes, no necesito tu compasión. Ya cállate, si al fin y al cabo que el final va a ser el mismo, y la franqueza donde escondes tu cinismo, solo consigue que te odien más. Cállate, si ya te vas, al menos vete dignamente, ya no me finjas una pena que no sientes, no necesito tu compasión. Por favor, ya cállate, si al fin y al cabo que el final va a ser el mismo, y la franqueza donde escondes tu cinismo, solo consigue que te odie más. Rosa María se llamaba aquella hermosa muchacha del rancho de Canutillo La que murió entre los brazos del hacendado Antonino, aquel valiente muchacho, que defendió su cariño. Como a las seis de la tarde salió Rosita del rancho por unas compras al pueblo Y a la mitad del camino, de aquellos árboles truenos, salieron dos de a caballo, arrebatándola luego. Era Jesús el ranchero y al que apodaban el ruso, quería llevarse a Rosita para acabar con su orgullo. Los tres sacaron pistola, y se agarraron a tiros, sin respetar su destino. Cayendo el ruso al ruso al instante, junto al caballo tordiño, Jesús cayó adelantito, donde hace cruz el camino. Luego volvió el hacendado, a donde estaba Rosita, que fue el amor de su vida. Y la encontró boca abajo, cual si estuviera dormida, y al fin murió entre sus brazos. Por una bala perdida, luego Antonino llorando, volvió a sacar su pistola, dándose un giro en la frente, por el cariño de Rosa. Porque fuiste tú, quien alentó mis ilusiones noche a noche, quien soportó sin pronunciar ningún reproche, las amarguras que la vida me causó. Porque fuiste tú, la estrella azul del universo de mis sueños, que iluminó con su alegría, que iluminó con su alegría, mis empeños, sin importarle la adversidad. Tú, que te bebiste cada gota de mi llanto, y compartiste con fidelidad de santo, mis iluminó con su alegría, mis ilusiones y mi dolor. Porque fuiste tú, y siempre tú serás mi externa compañera, que vivirá como radiante primavera, engalanando mi existencia con tu amor. Tú, que te bebiste cada gota de mi llanto, y compartiste con fidelidad de santo, mis ilusiones y mi dolor. Porque fuiste tú, y siempre tú serás mi eterna compañera, que vivirá como radiante primavera, engalanando mi existencia con tu amor. Fuiste tú, y solamente serás tú. Por mis canciones sabrás, como me la ando pasando, rumbos y amores distintos ando en el mundo probando, ya ves, mancornadora ya que te supo ese trago. Con quien te quejas, si tu mal te lo buscaste, a quien le importa, tus lagunas de pesar, esas de entender, que en amor debemos ser pares. Ahorrame el sentimiento de verte llorando por mí. Con quien te quejas, si tu mal te lo buscaste, a quien le importa, tus lagunas de pesar, esas de entender, tus lagunas de pesar, esas de entender, Olympic, eternity, significan un gran odio y avoir, las de warfare, sus lagunas de pensar, tu sigas, pensar, cuasher, te en fallar, advertisements, eres Miss de este comedy día maestro. Muchos placeres por dondequiera paso, Pero con ello no calmo mi dolor Una mujer tan solo es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Una mujer tan solo es la culpable Me echó a la desgracia negándome su amor Aunque me odie yo siempre la recuerdo Negro castigo ella también tendrá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre se verá Así no quiero vivir sufriendo tanto Ya ni borracho consuelo he de encontrar Mujer culpable de mi cruel tormento Me hiere el desengaño, me mata tu crueldad Mujer culpable de mi cruel tormento Me hiere el desengaño, me mata tu crueldad Aunque me odies yo siempre te recuerdo Negro castigo tú también tendrá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre tú verá Y por su culpa allá en el cementerio En una cruz de palo mi nombre tú verás Mujer culpable de mi nombre tú verás Mujer culpable de mi nombre tú verás Ando ausente del bien que adoré Apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas Con las copas llenas para divagar Que si lo hiciste de mala intención O con el fin de hacerme padecer Que no me miras rodeado de flores Y nuevos amores me sabrán querer Música Si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancornadora de mi corazón La despedida yo no se las doy La despedida será esta canción La despedida yo se las daré Cuando ya me vaya de esta población La despedida yo no se las doy La despedida yo no se las doy Música Quien fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Música Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Música Hay quien pudiera besar tus labios Si son de azúcar o son de hiel Que yo en mi pecho llevo grabado El dulce nombre de esa mujer Música No separarnos nunca jamás Música Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Música Y me juraste sinceramente No separarnos nunca los dos Música Al ver tus ojos por vez primera Niña hechicera me enamoré Música Al ver tus ojos lindos y bellos Que yo por ellos me moriré Música Aquí les dejo estas tres canciones Pa' que las cantes y yo ya me voy Música Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Música Música Allá al pie de la montaña Donde se oculta temprano el sol Música Quedó mi ranchito triste Y abandonada ya mi labor Música Ahí me pasé los años Ahí encontré mi primer amor Música Y fueron los desengaños Los que mataron ya mi ilusión Música Ay corazón que te vas para nunca volver Música No me digas adiós Música No te despidas jamás Si no quieres saber Música De la ausencia el dolor Música Mal hay unos ojos negros Que me embrujaron con su mirar Música Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Música Música Ay corazón que te vas para nunca volver Música No me digas adiós Música Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue Música En mi vida ilusión Música Música Mal hay unos ojos negros Que me embrujaron con su mirar Música Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Música 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 Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Música Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Música Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí Música ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Que en mi corral relinchó Música Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Música 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 Ay Por Martina Si caballos y caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quién en mi cama durmió Música En tu cama Te amana y le duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Música Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros aquí hasta Martina Y una traición me jugó Música Llévatela tu mierda La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Música La pearon mañosa Salió mañosa Cuatrera Alborotadora Pobre, pobre viejo Música Incadita de rodillas No más seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Música Caballo Prieto Azabache Como olvidarte te debo la vida Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió Y tras de ser Desarmado Fui sentenciado al paredor Ya cuando estaba en capilla Le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo Por educado Por educado y obediente Sabía que no me escapaba Y solo pensaba En la salvación En la salvación Música Y tú mi Prieto Azabache También pensabas Igual que yo Igual que yo Música Música Recuerdo Recuerdo que me dijeron Pide un deseo Pa' justiciarte Yo quiero ser Fusilado En mi caballo En mi caballo Prieto Azabache Y cuando en ti me montaron Y prepararon La ejecución Ni voz de mando esperaste Te abalanzaste Te abalanzaste Contra el pelotón Con tres balazos de Mauser Corriste a Azabache Salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida No pude salvar la tuya Ni la amargura Me hace llorar Por eso Prieto Azabache No es de olvidarte Nunca jamás Nunca jamás Me hace llorar En mi caballo En mi caballo Me hace llorar Y traspasa este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo, ven, que no quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Esos ojos llorar no sabían Ahora lloran con gran amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de mi corazón Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo, ven, que no quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Bajaré silencioso a la tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas, Elisa, te ruego Que siquiera te acuerdes de mí Una sola mirada te di Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo, ven, que no quisiera haber sido Y clavarle en su pecho un puñal Échale cinco al piano, peseta de un jalón Y venga mi prietita en medio del salón Bailemos esta porca, la rumba y el danzón Mamá se me arrepunta y verá que vaciló Ay mamá, me aprieta este señor Ay señorita Ay mamá, que repegada estoy Perdóneme la confianza Siento ya morirme de emoción Échale cinco al piano Y que siga el vacilón Y que bonita la una, las dos, la una, las dos La una, las dos, la una, las dos Aleluya, aleluya Quería de pie en la calle a la suya Ay, qué bonita Acérquese un poquito, no se haga para atrás Ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar Afloje la cintura con más velocidad No se haga tan ranchera y aprenda a vacilar Ay mamá, me aprieta este señor Ay señorita, no mose, no mose Ay mamá, que repegada estoy Ay, perdóneme usted señorita Pero los muchachos en la escuela me decían el gorila Y se me quedó, se me quedó Siento ya morirme de emoción Ay, no que no Échale cinco al piano y que siga el vacilón Ay, ya salió, ya salió Señorita, por eso va bien de barco Una, dos, una, dos, una, dos Qué bonito, ¿verdad? Con una guardia antipanizado Se lo voy a invitar, vale cinco centavos Ay mamá, me aprieta este señor Me dice del pinzas Ay mamá, que repegada estoy No exagere, no exagere, no exagere Siento ya morirme de emoción Ustedes nos vamos a casar, ¿verdad? Que les gusta, abuelito Échale cinco al piano y que siga el vacilón Ay, ay, ay Ay, 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 como somos, como somos, como somos Yo he llegado de tierras lejanas Y he venido para demostrar Que aunque pruebe me sobran las ganas Por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata Se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo a momentos me mata Pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Todos vamos sufriendo una pena Todos vamos llorando un amor Y en cada alma una queja se encierra Y en cada pecho se esconde un cruel dolor Olvidar el amor que se quiere No es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando este cariño se muere Con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya ni siento Ya ni pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo Que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las otras bien llenas Que al amor yo le quiero brindar Mis olores, mis dichas, mis penas Que hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar ¡Gracias! Gracias.